Bueno, es un monumento histórico del General Baqueano, pero bueno, pienso que tenemos que evolucionar como ciudadanos para que entre nosotros podamos entendernos, entendernos y hacer mejor las cosas para que este país siga avanzando. Ha costado mucho construir este país. Era un conflicto permanente, además que yo pienso que Baqueano no es lo más representativo republicanamente para Chile. Sí, por ejemplo, Manuel Rodríguez está ahí, a un costadito. Entonces, este tipo fue un violador, un gato que dirigió la guerra de pacificación de la Araucanía, 70.000 muertos. Había que sacarlo en el fondo. Mire, no estoy de acuerdo. Porque es un monumento nacional que ha estado tantos años y retirarlo no me parece muy bien. Porque es como perder parte de nuestra historia. Es un símbolo nacional ese y con los años que ha tenido aquí y por todo lo que entregó ese general, no debieron de sacarlo de acá. Excelente, lo mejor que nos ha pasado estos últimos dos años. ¿Por qué? Porque sí, porque esa estatua simboliza toda la maldad de la derecha, de los milicos, de Pinochet, de la dictadura, de todo eso. ¿Qué dicen? Que los militares, los militares, pero tienen que pensar en ese tiempo lo que pasó, lo que significó la guerra y todo lo que se pudo lograr. ¿Cuántas vidas perecieron ahí? Ahora que saquen lo del pasado, de que fue un genocida, que mató indios. ¿Y se acuerdan ellos lo que hicieron con los jóvenes que murieron y no se rindieron por la mafia? Piensen en eso. Algo mucho mejor. Y aparte, lo encontraba demasiado estúpido que estuvieran como... que le pagaran un pago ahí para que estuvieran parados por proteger una tátula. Para mí hay dos caras. Uno, bueno, porque a lo mejor ya van a dejar de a lo mejor hacer tanto destrozos, a lo mejor van a buscar otra forma, o quizás capaz que hasta busquen otra cosa que romper y quemar. Y por otro lado, yo opino que es una pena, porque bueno, yo estudié turismo, entonces para mí que saquen esto es parte de la historia, de la cultura, lo que es Santiago, lo que es Chile, entonces la verdad es que triste. Bueno, es una lata, no verla, porque ya uno se acostumbraba, pero si lo miramos por el otro lado, los vandalismos y todo lo que conlleva lo que pasaba, es mejor haberla sacado. Y esperar que después cuando vuelva a estar de nuevo, la cuiden, porque es algo de nosotros, de nuestro país. Un monumento que no representa realmente al pueblo chileno y a la tierra chilena, lo que somos. Representa más bien los colones españoles, los que armaron ese sistema, y que llegaron acá y que hasta el día de hoy tienen la injusticia en este país. Entonces yo creo que está bien, debería haber un monumento indígena o algo que represente realmente a nuestro país. Mira, yo soy profe y ayer conversamos con mis alumnos sobre la estatua y pensábamos que igual era como una reivindicación tal vez de un Chile que ya no existe, ¿cachai? Como este Chile de la guerra, del siglo XIX, como de una clase dominante que finalmente se impone a sangre y fuego. Y hoy día que no esté la estatua, claro, me parece simbólico, pero hasta que no haya otro tipo de monumento que represente mejor como a nuestro país hoy día, va a ser lo mismo. La estatua que representa la libertad de nuestra tierra, que una guerra se pidió para que esto se amexile y pues esta estada está ahí, porque esto representa que alguien fue una guerra para que esto se amexile, si no se muestran los peruanos, los bolivianos, los españoles. La guerra del Pacífico y todo eso ya pasó hace ratito. Una, se le debe respeto a nuestros héroes que realmente hicieron algo por la patria, pero al mismo tiempo se debe poner acá en la Plaza de la Dignidad algo que dignifique a nosotros, a los ciudadanos chilenos, porque nos han humillado durante décadas. Esto no es de ahora, esto viene por décadas. Bueno, para mí lo simbólico y la historia reciente es lo más significativo que en una lucha del pueblo. Si de verdad no es una guerra, ganamos una batalla que se combatió durante un año cinco meses y hemos llegado a un resultado de sacar a un genocida de la Plaza del Pueblo. Tenemos que trabajar por unirnos más como país, pero me gustaría sí que Chile siguiera avanzando en el tema de aquí se podría hacer una plaza hermosa y que se resignifique ese espacio con un monumento, una estatua que de verdad sea significativo para la gente que ya se tomó este espacio como un lugar público de manifestación y de lucha por lo que le llaman a ti.